Yo tengo Yo tengo un baile que está de moda Se llama like y puedes bailar de cualquier forma Lo único es que se debe estar siempre elegante Por eso es importante que me vayan a mí Pulgar arriba, pulgar arriba Pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba Sonrisa linda, sonrisa linda Sonrisa linda, sonrisa linda, sonrisa linda Pulgar arriba, pulgar arriba Pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba Sonrisa linda, sonrisa linda Sonrisa linda, sonrisa linda Pulgar arriba Y esto se pone mejor Y ahora pongan mucha atención Porque Fanáticos Musical les va a enseñar Cómo se baila el pulgar arriba Y dice Date una vuelta, luego otra vuelta Date una vuelta, luego otra vuelta, luego otra vuelta Cintura suelta, cintura suelta Cintura suelta, cintura suelta, cintura suelta Bailando loco Bailando loco Bailando loco, bailando loco, bailando loco Bailando todos Bailando todos Bailando todos, bailando todos, bailando todos El nuevo baile que está de moda Se llama el haylo, puedes bailar de cualquier forma Lo único es que se debe estar siempre elegante Por eso es importante que me vean a mí Pulgar arriba, pulgar arriba Pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba Sonrisa linda, sonrisa linda Sonrisa linda, sonrisa linda, sonrisa linda Pulgar arriba, pulgar arriba Pulgar arriba, pulgar arriba, pulgar arriba Sonrisa linda, sonrisa linda Sonrisa linda, sonrisa linda Pulgar arriba Sonrisa linda, sonrisa linda